Si pensaste que Larry había muerto en un maldito apocalipsis nuclear, pues te equivocaste, porque no, Larry no murió, sino que sobrevivió, no solo él, sino que todo el mundo, y la sociedad se reconstruyó, pero para mala suerte de todos, el mundo cayó en un apocalipsis, pero de zombies, lo mismo de The Walking Dead, este es el hermano de Derrick, o a un tipo cualquiera, y le pego con un palo, moriste, moriste, ahora me voy porque me manda, el mundo se llenó de horrores como este tipo, que estaba hecho mierda en el piso, que tipo me ha hecho mierda, luego de sobrevivir en un gran apocalipsis nuclear, Larry tuvo que enfrentar a los zombies, y dentro de su repertorio de increíbles habilidades sobrehumanas, consiguió la increíble habilidad de hacer parkour, 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 ah me caí la puta madre, pero hago parkour, también tiene la increíble habilidad de que todos los zombies lo amen, aménme, sí, pero Larry se sentía así, y perdido en el mundo, y porque no podía subir este maldito tubo, tubo de mierda, Larry sentía en su interior, de que la sociedad se había ido a la mierda, luego de haber reconstruido todo un país entero, y que el apocalipsis zombie atacara, Larry sabía que sentía que tenía que hacer algo, pero no hizo nada, solo mató a zombies, porque a él le gusta matar zombies, y con un palo, porque los hombres pelean con palos, y con pie, porque Larry tiene un pie, y ahora corro, porque me matan, ahora les demostraré como Larry con sus increíbles habilidades va a saltar de este palito, a ese techo, impresionante, no, ah mira que estúpidos que son, pero también Larry, aparte de su historia, podía contar otra historia dentro de la historia, haciéndolo una historia inception, por ejemplo, este tipo, murió atropellado, pero no fue el único, murió por este, y este lo mató, que esto, ah encontré algo, y también mató a este, la cosa, es que la historia de estos tipos, están todas vinculadas, a este auto, que los mató a todos, y esa es la historia, Larry tuvo que aprender a sobrevivir de los muertos, porque yo estaba muerto, y él no, se le mandaba patadas en la cara, a ti también, y tú por qué no, le pego con el palo, otra patada para vos, le sigo pegando en el palo, otra patada para vos, que me pega mierda, y así Larry tuvo que pelear durante años y día, en un apocalipsis zombie, también durante su viaje, Larry encontraba cada vez indicios, de que podía causar este apocalipsis zombie, como por ejemplo, este extraño líquido, que tiene un vapor extraño, que extraño, pero no toda la tristeza, porque había diversión, como jugar a la pelota, con un tipo muerto, bueno que estaba vivo, qué juego más aburrido, también dentro de su repertorio de habilidades, él podía tirar una increíble y sensacional patada voladora, que era exactamente igual que la patada normal, pero, este era saltar, pero este caos, y desolación, no era algo agradable para nadie, y menos para Larry, si que tomó la decisión más difícil de su vida, fue, unirse a un grupo de extraños sujetos, con peinados muy extraños, y ojos muy extraños, quienes se convertirían, en su nueva y agradable familia, y ellos son, el gordito, como el gordito, este tipo, que es feo, y este otro tipo, y el resto, ahora Larry tenía claro sus objetivos, exterminar a la raza zombie, porque son una molestia, y dejan todo sucio, donde van, dejan sucio, moriste sucio, sucio asqueroso, solo esperemos que algún día, Larry logre, limpiar toda la cagada que quedó, y mostrarnos de que el mundo, si puede continuar vivo, o muerto, o lo que sea, y no era un perro estúpido, como la mayoría de la gente lo haría, en un maniquí, como lo haría Will Smith, porque Will Smith es un super vividor, como Larry, Hola Bueno, fue un gusto hablar contigo, adiós Gracias